Y ARMY puede experimentar Real BTS Concert con Jet to Come in Busan ahora en sus cines. Con el anuncio de que Jet to Come in Busan se proyectará en el cine de todo el mundo, en CGV Cinemas, la cadena de multicines más grande de Corea, CGV, reveló que la película del concierto de 103 minutos se proyectará en 110 países de todo el mundo el 1 de febrero. Esto no es todo. ARMYs tendrán la oportunidad de verlo de muchas maneras. A diferencia de la típica visualización de películas, En primer lugar, BTS Jet to Come in Cinemas estará disponible en ScreenX, ScreenX de CJ for Deeplex, en un cine de proyección múltiple que brinda a los cinéfilos una experiencia de visualización panorámica de 270 grados al expandir la pantalla de la película en las paredes laterales del auditorio para que sea verdaderamente envolvente. ScreenX fue seleccionado como un proyecto de apoyo al crecimiento compartido para contenidos de próxima generación, bajo el Ministerio de Ciencia y ITIC del gobierno de Corea en 2014. También fue seleccionado en enero del 2015 en los proyectos emblemáticos del área del motor de crecimiento futuro, conjuntos públicos y privados, atrayendo la atención de la industria como una nueva tecnología cinematográfica para liderar el futuro mercado cinematográfico. Pantalla X De la misma forma, otra experiencia cinematográfica desarrollada por CG 4D Plex es una opción para los ARMY que van a ver BTS Jet to Come in Cinemas multisensorial 4DX, que opera en 65 países y brinda a los cinéfilos una experiencia entre comillas real al incorporar efectos de sillas en movimiento, aromas y efectos ambientales, incluidos aire, agua, etc. 4D es una tecnología cinematográfica de última generación desarrollada por CG 4D Plex que ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva multisensorial. 4DX incorpora imágenes en pantalla con asientos de movimiento sincronizados y efectos ambientales como agua, viento, niebla, olor, nieve y más. Para mejorar la acción en pantalla, es la primera y principal marca de tecnología de películas 4D del mundo para largometrajes que incluyen éxitos de taquilla de Hollywood, películas locales y contenidos alternativos como conciertos y comerciales. Solo podemos imaginar cómo será BTS Jet to Come in Cinemas en cualquiera de los dos formatos. Si bien muchos de nosotros nos perdimos el concierto a pesar de que fue gratis debido a que solo se realizó en Busan, parece que los ARMY internacionales realmente tendrán su experiencia del concierto gracias a ScreenX y 4DX. Las entradas salen a la venta el 10 de enero a las 4pm PST, 7pm EST, pero el concierto se proyectará por tiempo limitado a partir del 1 de febrero. ¿Te imaginas que los chicos de BTS lancen agua y te caiga el agua literal? ¿O que de repente te caiga su sudor en 4D? Y Jin de Vlad P.H. de BTS en realidad tiene la cabeza más redondeada al afeitarse. Llamado cariñosamente como Napjack Bonsun Ha por ARMY que significa melocotón plano, el cabello de Jin parece un durazno plano después de despertarse del sueño. Los duraznos planos son en su mayoría redondos, pero tienen una forma aplastada en comparación con un durazno normal. Al mirar el peinado posterior de la cesta de Jin, el apodo le queda a la perfección, pero los internautas también vieron recientemente que esta no es la verdadera forma de su cabeza, es una ilusión de su cabello. Algunas de las fotos de estos tiempos incluso han inspirado fanarts hilarantes del talento de ARMY. Da bastante risa. Cuando apareció el video reciente de Jin donde se corta el cabello, puedes ver cuán redonda se ve su cabeza. Casi perfecta. Los fans vieron la verdadera forma de su cabeza durante la ceremonia de entrada militar. Parece que su cabeza es bastante redondita. Las ARMY comentaron, La parte de atrás de la cabeza de Jin lo sé. La cabeza real de Jin, la parte de atrás de su cabeza no es realmente plana. Es solo que tiene mucho cabello y lo alisó, probablemente durmiendo sobre él toda la noche. Jin tiene el pelo grueso, lo que puede hacer que parezca que su cabeza tiene una forma plana cuando se presiona hacia abajo. Sin embargo, en realidad su pequeña cabeza es redonda. Simplemente no se mueve mucho cuando duerme. Parece que el melocotón plano es en realidad el entre comillas melocotón redondo. De cualquier manera nos encanta los encantos frescos y frutales de Jin. Y Jungkook cumple uno de los deseos de las ARMY. Se dice que Jungkook tiene programado lanzar un álbum en los próximos meses como solista. Así es como están diciendo sus demás compañeros. Y aunque pronto podría ingresar al ejército para cumplir con su servicio, ARMY piensa que pueda lanzar un álbum antes de alistarse. Él dedicaría este álbum para complacer a sus seguidores, pues a través de videos circulan en redes sociales que se le vio a Jungkook pasear en una motocicleta, mientras los fans lo reconocen y le toman varias fotos. El estilo del cantante es un poco rebelde con sus tatuajes, aretes y su perfecta forma de vestir que hace que ARMY fantasee con él. A ver si no se enojan muchos defensores de los tatuajes y dicen que no parece rebelde. Además, verlo en su motocicleta fue un sueño para muchas fans. ¿Tú qué opinas acerca de las fotos de la motocicleta? ¿Piensas que realmente sea Jungkook o alguien que se parece bastante? ¿Y quién es este chico? Cho We-Sung reacciona a la portada de Bob Correa. El 19 de diciembre, la revista de moda y estilo Bob Correa reveló que el atleta está en la portada de su edición de enero del 2023. En las dos portadas, Cho We-Sung muestra su impresionante físico, posando apropiadamente con una pelota de fútbol, mientras mira atrevidamente a la cámara. Ese mismo día, Cho We-Sung subió ambas portadas en su cuenta personal de Instagram, a lo que su compañero de equipo, Lee Kwan-In, dejó un comentario y bromeó. Este no parece ser el Hyun que conozco. ¿Por qué cambiaste de persona? Los otros amigos atletas de Cho We-Sung, incluso los compañeros de equipo de Corea, Kim Ji-Soo, también expresaron sus propias reacciones positivas a las portadas, incluso aplausos juguetones y emojis de fuego. También recordemos que él aparecerá en Yukis on the Block de TVN y en I Live Balloon de NBC. Gracias por ver el video.